Hace más de medio año, Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, se comprometió a colaborar en la promoción de la marca turística de la provincia de Castellón para atraer el máximo de turistas a nuestro territorio. Desde entonces, desde este medio año, ha pasado y no ha aportado ni un solo euro a la Generalitat, mientras que la Diputación, el Gobierno Provincial, ha contribuido con 5 millones de euros a la difusión de la marca de la provincia de Castellón. Desde la Asociación Provincial de Empresarios de la provincia de Castellón, efectivamente, reclamamos a la Generalitat que de alguna manera se potencie los recursos destinados a la provincia de Castellón para promoción turística, ya que estamos en un momento complicado, sobre todo con la puesta en marcha del aeropuerto, cosa que no es fácil y que de alguna manera necesitamos potenciar esos mercados de posibles emisores de clientes de toda Europa. En este caso, se han anunciado los vuelos de Sofía y pensamos que debemos de estar allí presentes para que la gente nos conozca y nos elija como destino turístico. Simplemente, pues es algo que creo que está dentro de la lógica y que entendemos del sector empresarial que se debe potenciar desde todas las partes institucionales, tanto la Diputación que en este caso ya se ha ofrecido hacerlo, como de la Generalitat que son nuestros partenarios en el tema turístico.